Bueno, vicepresidenta de la Cámara, Sandra Liliana Ortiz, ¿qué pasó con el patinaje? ¿Por qué no logró sacarlo adelante, digamos, profesionalmente? Bueno, pues, desde niña me gustaba muchísimo y, pues, la verdad, desde Río no había escuelas de formación y, pues, no había como las oportunidades para hacerlo en ese momento. Entonces, por eso no, pero me gustó muchísimo patinar, me gustaba, eso era lo que siempre hacía en mi tiempo libre cuando, en mi niñez. ¿Pero en algún momento se visualizó en el patinaje profesional? No, 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 me gustaba más como hobby, pues, porque lo disfrutaba con mis amigos, con mis compañeros de la cuadra, entonces todos nos gustaba patinar y era chévere, además porque en un pueblo es muy divertido, era un deporte donde tú estabas en las calles libremente, no, no. La libertad que uno tiene vivir en provincias muy chévere, de verdad que sí. A lo que sí casi se dedica profesionalmente es a la cocina, ¿no? Bueno, sí, la verdad, cuando niña, pues, quería ser abogada o chef. Entonces, a mí me encanta cocinar, me fascina, me lo disfruto muchísimo y tengo muy buena sazón. Pero con la actividad política y la cocina es ahora difícil, ¿no? No, mira que lo hago, me encanta cocinarle a mi familia, a mi esposo, a mis hijas, yo siempre les preparo la cena. Cuando estoy en la casa, en tiempo libre, me gusta cocinarles, además que me lo disfruto mucho y me desestreso muchísimo. ¿Y el plato en el que se defiende más? Bueno, pues, me gusta, no, yo cocino de todo. Me dicen, hágase una cazuela, me la hago, pues, lo que sea. Hasta el cocido boyacense. Todo me gusta. Solamente es mirar las indicaciones, las instrucciones y me gusta preparar todo. Me queda muy bien. ¿Qué situación la devuelve a la infancia? Bueno, situaciones de mi infancia, pues, mi pueblo, Paz del Río. Viví unos momentos muy especiales. Como te decía, vivir en provincia es muy chévere porque uno comparte con los compañeros, con los amiguitos de cuadra. Me encantaba jugar muchísimo a Yermis, que se jugaba en esa época, le decíamos así, golosa, caucho, me encantaba. Me gustaba muchísimo. Me acuerdo mucho de mi pueblo y los momentos tan bonitos que viví en Paz del Río. ¿Y fue madre muy joven? Sí, fui una madre un poquito adelantada, pero como todo lo que he hecho en mi vida. ¿Dos hijas? Tengo dos hijas. Mariana, que es mi hija mayor, y Antonella, que es mi bebé, que tiene dos años. Y, no, Dios me bendijo con esas dos mujeres, que las adoro y son el motor para que hoy esté acá y para seguir trabajando por mi departamento, por este país. Y eso es lo que hoy me tiene aquí sentada. ¿La mejor edad de una mujer a su juicio? Los 30 años. No, todas las edades son muy importantes. La juventud, nuestra niñez, la juventud. Todas, yo pienso que todas son un paso importante y aprendemos muchísimo de cada una de ellas. ¿Ya logró superar el miedo a la oscuridad? Bueno, sí, yo cuando niña me tenía muchísimo miedo a la oscuridad. Además, que teníamos una empleada en ese momento, una empleada que nos contaba historias de miedo. Entonces, siempre tenía miedo de dormir sola. Entonces, siempre dormía acompañada con mis hermanas o con mis papás, casi hasta el colegio, ¿no? Aquí entre nosotros. ¿A qué edad cree que ya superó ese miedo? No, ya, ya. No, lo superé, la verdad. Lo que me ha dado las fuerzas de superar muchos miedos fue mi hija mayor cuando me tocó ser mamá. Empecé a superar muchos miedos por ella. Entonces, eso, desde ahí empecé a ser otra persona, otro ser humano. ¿Lo que quiso aprender y nunca pudo? Bueno, la verdad, yo siempre quise aprender a tocar un instrumento. Pues, especialmente me parecía muy chévere el piano. Pero, la verdad, fracaso a tratar porque no tengo oído. Entonces, de nada, intenté estar en la banda de guerra. Tampoco me dejaron porque no coordinaba nada de sonidos, de la música me parece muy chévere. En definitiva, la música no es lo suyo. La música no es lo mío, sí. Representante, ¿su mayor gesto de vanidad? No, pues, no, no. Creo que... ¿Cuántas veces va al espejo a diario? Bueno, como todas las mujeres me encanta. Pues, hoy estar bien presentada. Sí, me miro muchas veces al espejo. Trato de, pues, de estar bien. Además, pues, por mí, porque me gusta sentirme bien. Me gusta que mi esposo se sienta bien conmigo, mis amigos, todo. ¿Y la notamos frecuentemente con corbata? Ah, sí. Pues, para... Como estamos en la mesa directiva, pues, para entonar con la mesa directiva. Solamente, pues, los de corbata estamos en la mesa directiva. No, mentiras. No, más un símbolo de que estamos en un momento, en una etapa donde estamos trabajando en equipo, hombres y mujeres. Estamos luchando por la igualdad social, por la equidad. Y podemos compartir muchas cosas hasta las prendas. Entonces, la corbata me encanta, me parece muy elegante, muy... presencia, fuerte. Y me gusta muchísimo compartir una prenda que la tenemos tanto los hombres como las mujeres. Pero, a la vez, se está enviando un mensaje que podemos compartir todo. Todo, así es. Por eso te decía, estamos en un momento donde este país necesita muchísima inclusión social, trabajar en equipo, en equidad, en igualdad, todos los sectores. Y queremos mandar esos mensajes desde el Congreso de la República, que aquí no importa de dónde vengas, quién eres, de qué condición social eres, si eres blanco, negro, si perteneces a otros sectores. Pues no, que somos todos uno solo y es sacar adelante este país y luchar por esa igualdad, que es la verdadera paz. Estamos construyendo paz. ¿Por qué en su momento la llamaron la madrina del deporte en Boyacá? Bueno, me llamaron la madrina del deporte en Boyacá por la gestión social que hicimos a través del deporte, gestión de recursos para el estadio La Independencia, más de 3 mil millones de pesos. Pues era un objetivo, pues somos muy aficionados al fútbol y queríamos destacar a la ciudad de Tuga. Adicional a eso, pues conseguimos recursos para el fortalecimiento de las escuelas de formación, porque desde ahí estamos rescatando generaciones, sobre todo en las provincias, en los pueblos, que necesitamos esos apoyos para que los niños también tengan otras oportunidades y tengan otra mentalidad diferente. Y pues siempre me ha gustado, trabajé en el sector, fui gerente de un programa muy importante a nivel nacional, que se llamaba el SWAC, que es el sistema único de acreditación y certificación del deporte, que queríamos en ese momento darles un estatus y un reconocimiento al sector, no profesionalizar, pero sí reconocer el sector. Y hicimos una labor muy importante a través de ese programa y por todo eso me decretaron, me bautizaron la madrina del deporte. ¿Lo mejor de ser boyacense? Todo, Boyacá definitivamente para mí es todo, es mi vida, es mi familia, son mis hijas, es mi niñez, son mis padres, están allá en Boyacá, hoy ya no están conmigo, mi madre falleció hace cinco meses, pero todo Boyacá para mí representa mi lucha, mi trabajo social, todo, todo, absolutamente todo. Un gran dolor ese que menciona usted, el de su madre, el cáncer tocó las puertas de su familia. Sí, quiero contarles que hace cuatro, cinco meses murió mi madre, estaba en plena campaña, fue muy dura esta campaña por la muerte de ella, además mi bebé también, Dios, pues no era fácil ser mamá, estar cuidando a mi madre, fue un momento muy difícil de la campaña pasada, quiero contarles, y bueno, pues Dios hoy me bendijo con muchas cosas, mi mamá hoy está al lado de la mano de él, y pues ya sé que desde allá también me está iluminando para hacer las cosas bien, porque eso siempre lo queré de ella y de mi padre, la honestidad, la franqueza, el servicio, el servir, me les encantaba, yo soy una de las personas que le ayudaba muchísimo a la gente, le servían a la gente, sin esperar nada a cambio, y esos valores que me ocultaron desde niña, eso es lo que hoy me tiene trabajando por mi departamento, al cual quiero con todo el corazón. Hace nueve años la Cámara de Representantes no tenía a una mujer en la mesa directiva, ¿cómo lo logra usted, además de ser una congresista nueva? Yo le doy gracias a Dios que eso fue voluntad de él, que hoy esté en la mesa directiva, quiero decirles que yo siempre rompo paradigmas, hace 20 años no había una congresista mujer en nuestro departamento, y ahorita pues cuando llegamos a hacer este trabajo tan importante, de ser compromisarios, estaba como compromisario del Partido Alianza Verde, junto con una muy buena amiga, Coequipera, que es Angélica Lozano, empezamos a hacer el trabajo, y empezamos a hablar con nuestros compañeros, a respetar nuestros espacios, a dejarlos en las comisiones que querían, y el apoyo también de un amigo de Boyacá, Carlos Amaya, que también estuvo acompañándonos, y pues también fue un gesto muy bonito del partido, para fortalecer a nuestro partido en Boyacá, entonces fue un trabajo también de Dios, y todo se dio, el apoyo de los otros partidos, muchísimas gracias a todos los compañeros que están creyendo, y que creyeron en mí, me dieron la oportunidad hoy de estar en la mesa directiva, y además que vamos a trabajar eficientemente, eficazmente, hacer una mesa directiva que rompa la historia en el Congreso, y sobre todo lo que deseamos todos, es cambiar esta mala imagen que tenemos los congresistas, porque no es justo que por unos pocos paguemos todos, cuando en el Congreso, y se los digo de verdad y de corazón, que he hablado con la gran mayoría, con el 99.9% de los congresistas, todos son personas buenas, y que vienen con la ilusión de ayudarles a sus regiones, de hacer las cosas bien, y gente nueva, hay más del 65% del Congreso que está renovado, y la gente que venía atrás, también lo ha venido haciendo muy bien, entonces pues qué bueno que esto sea una oportunidad para cambiar, esa imagen que tienen de nosotros. Representante, ¿colecciona algo? No, sabes que no, no, no colecciono nada, no, no, no. Cuando niña me gustaba coleccionar, era juegos de mesa y eso sí, pero no, la verdad no, no colecciono nada. ¿Qué clase de actitudes reprocha de las personas, que no le gusten a usted? Ay, la deshonestidad, esa doble moral, no me gusta la gente como dicen en tierra, morronga, o sea, te demuestran una cosa de frente, por detrás son otra, o sea, a mí no me gustan las dobles caras, yo prefiero que me digan las cosas buenas o malas, igual pues es mejor decir las cosas de frente, pero la gente que viene con esa actitud, que en un momento te saludan bien, y por detrás están hablando de ti, no me gustan ese tipo de personas, trato de alejarlas de mi equipo, de mi trabajo, de las personas cercanas, no me gustan ese tipo de seres humanos. ¿Con cuál héroe o heroína de nuestra independencia se identifica más? Bueno, pues yo me identifico con una mujer líder, casualmente, de mi provincia, de la provincia de Valderrama, que es del municipio de Xocha, que es a 10 minutos de Paz del Río, una heroína, Matilda Naray, que fue una mujer muy representativa durante la lucha libertadora, ella cuando llegó el ejército libertador, que ya venían en un cansancio, que ya estaban al final, ella junto con muchas mujeres, se quitaron su ropa, los alimentaron, y se las entregaron para vestirlos, o sea, hicieron una labor muy importante, y gracias también a esa labor de ellas, y a esa importancia, que ellas estuviesen en ese momento, pues Simón Bolívar hoy es nuestro libertador, no solamente de un país como Colombia, sino de cinco naciones más, entonces para mí es una mujer muy representativa, que entregó lo que sea, por sacar adelante una lucha, una lucha, entonces siempre hemos sido protagonistas, y adicional, quiero contarles que las boyacenses, en la lucha libertadora, ellas eran las que iban, y eran las estrategas del libertador, ¿saben por qué? porque ellas, como eran las cocineras, iban y escuchaban las estrategias, de los españoles, y venían y les contaban al libertador, y eso contribuyó, para que, la liberación de esas cinco naciones. Representante, en el marco de sus creencias religiosas, ¿le pide más a la Virgen, o a Dios? Yo soy, todo le pido a Dios, al Espíritu Santo siempre, pero yo soy muy devota, de la Virgen de Chiquinquirá, yo, yo quiero mucho, a la Virgen de Chiquinquirá, desde niña, mi padre nos llevaba a visitarla, desde que tengo uso de razón, íbamos todos los 25 de diciembre, a Chiquinquirá, y luego salíamos, y nos sentábamos todos en familia, en esos potreros, y a comer gallina, huevo cocinado, papas, ese era nuestro paseo del año, íbamos a Chiquinquirá, a visitar la Virgen, y todo lo que yo le he pedido, ella me ha acompañado, me lo ha concedido, pero pues yo soy muy devota, de la Virgen y de Dios, primero pues, mi Diosito, que gracias a Él, es que estoy aquí sentada, gracias a, a esa, a esa, a esa cercanía espiritual que tengo, que se lo heredé de mi madre, especialmente, es que me ha ayudado a salir adelante, porque no es fácil. Representante, ya para finalizar, la pregunta incómoda, Paz del Río, o Tunja? No, para mí, Paz del Río, significa muchísimo, Paz del Río, es mi niñez, allá están mis padres, aunque están al lado de Dios, pero los dos son muy importantes, importantes para mí, Tunja, pues, mi esposo es Tunjano, mi hija es Tunjana, mi bebé es Tunjana, yo quiero muchísimo a esa ciudad, porque, los últimos, ocho, diez años de mi vida, han sido maravillosos en esa ciudad, me siento Tunjana de corazón, pero, las dos, las dos son iguales de importantes, eso es como escoger, cuando te dicen, a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá, entonces, es difícil, los quiero igual, para mí son muy importantes los dos. Segunda, vicepresidenta, de la Cámara de Representantes, Sandra Liliana Ortiz, muchas gracias por estar en Pocas Palabras. Muchas gracias, Robinson, por acercarnos más a la gente, que la gente, de alguna forma, entienda que nosotros, las personas que estamos aquí, los representantes, somos seres humanos, que nos equivocamos, que tenemos familia, y decirles también a los medios de comunicación, que vean todo, todo, todo el rol de los representantes, porque, a veces, con las cosas negativas, que hablan de nosotros, nos están dañando a muchas familias, y, yo sé que, en el pasado, ha sucedido que, hay gente que ha actuado mal, y para eso, ese tipo de personas, de alguna forma, hoy, pues, mi Dios también, y la justicia colombiana, nos ha juzgado, pero la gente, que lo ha hecho bien, que también trabaja bien, que viene aquí, con una ideal, como venimos muchas personas nuevas, que estamos acá, a servirle a nuestras provincias, a nuestra región, lo hacemos con, con la mejor causa, con, con el honor, de, de, de compartir con todos, con todos, con todos ellos, este, esta oportunidad que Dios nos da, de venir acá, a defender todas las causas sociales, y a defender a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a todos los sectores, estamos aquí, porque tenemos una lucha, y es servirle a la gente, o sea, Dios nos puso aquí a todos, es por eso, y yo sé que, eso es lo que nos tiene unidos, a muchos que estamos aquí, por no decir que al 99%, los representantes, que seguimos trabajando, en esta labor, que más que legislativa, es un compromiso con Colombia, y con nuestros departamentos, por hacer las cosas bien.